El río Castril El río Castril Donde se estima que puede existir galerías a bastante más profundidad de la alcanzada La última topografía publicada ayudará a saber lo que vamos a encontrar en su interior En los primeros metros vemos zonas estrechas, continuando por pozos de grandes dimensiones También vemos las profundidades que se han alcanzado por los buceadores hasta el año 2012 En 2014, desde la profundidad de 41 metros, dos buceadores bajaron un lastre hasta una cuerda Llegando a sondear los 81 metros de profundidad Avanzamos con cuidado por el hilo guía instalado por los buzos Poco después, el hilo desaparece Probablemente haya sido arrastrado por las crecidas Nos encontramos con la primera zona estrecha Un paso con una altura de entre 40 y 50 centímetros Después de atravesar el paso, la galería se enzancha ligeramente Pero la única continuidad visible vuelve a estrecharse Revisamos minuciosamente la pequeña sala buscando cualquier indicio de una bifurcación Ante nosotros, solo se abre un angosto paso al fondo de la galería Sabemos que la exploración se complicaría Ya que tanto este paso como el otro, apenas visibles Eran igualmente estrechos y no permitirían el paso con todo el material de buceo técnico Nuestro robot submarino lleva un cable conectado al exterior Y tenemos el riesgo de que se enrede o se enganche Ahora la galería aumenta su volumen En este punto es donde los buceadores pueden terminar de equiparse Con todo el material técnico Que previamente han tenido que transportar de forma limitada por las restricciones de espacio La morfología de los primeros metros de la cavidad complica su exploración Nos adentramos en un primer pozo, de mayor amplitud Donde las paredes se tornan profundamente oscuras Sumiéndonos en la incertidumbre La ausencia de hilo guía nos obliga a buscar una referencia Y finalmente encontramos una roca con tono más claro Que nos marca el suelo de la galería Alcanzamos el fondo del pozo Y proseguimos por una rampa con una inclinación de 40 grados Al final de la rampa La galería se enzancha considerablemente Durante la última década Las crecidas deben haber desplazado a hilo guía Por ello Decidimos mantenernos cerca del fondo Y seguir la pared de la derecha El volumen de la galería es imponente Y las paredes negras absorben nuestra luz Acentuando la sensación de vastedad Ahora nos encontramos con otro descenso vertical Aún más amplio que los anteriores Los techos se pierden en la oscuridad Y continuamos descendiendo ¡Suscríbete! 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 Alcanzamos la cota de 65 metros Una profundidad previamente explorada por los guciadores en 2012 Sin embargo El pozo continúa descendiendo Más allá de este punto La vertical finaliza en una rampa con una inclinación de 40 grados, cubierta de bloques y piedras Alcanzamos los 81 metros, la última cota sondeada en 2014, a partir de este punto nos adentramos en territorio inexplorado La vertical finaliza en una rampa con una inclinación de 40 grados, cubierta de bloques y piedras Estamos por debajo de los 101 metros de profundidad Un gran abismo frente a nosotros, pero por motivos técnicos no podemos seguir, tenemos que mejorar nuestro robot Ahora debemos iniciar el ascenso hacia el exterior, lentamente y con precaución Es crucial evitar cualquier roce o enganche que pueda comprometer nuestro campo Observamos algunos fragmentos de hilo guía, aunque están desplazados y arrastrados por las fuertes crecidas Esta cavidad muestra una notable actividad Ya falta poco para salir Entramos en los pasos estrechos La inmersión se vuelve realmente desafiante Las temperaturas de 8 grados, las grandes profundidades y los estrechos pasajes Hacen que la exploración de esta cueva sea especialmente compleja Lo que hemos visto hoy es solo una pequeña muestra de lo que se esconde en las profundidades de la Sierra de Castril Las imágenes capturadas por el robot submarino abren nuevas puertas a la exploración Y nos invitan a regresar para desvelar más secretos de este laberinto acuático Las imágenes de la exploración de la exploración Las imágenes de la exploración de la exploración de la exploración Las imágenes de la exploración de la exploración de la exploración Las imágenes 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 de la exploración ¡Gracias!